Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa a quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar No, 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 no Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti Este es la, este es la voz